El primero de enero próximo ya no será el gobernador de Santander, será Richard Aguilar Villa. ¿A qué se dedicará este abogado de profesión que aspiró a una de las principales gobernaciones en Colombia a sus escasos 29 años de edad y hoy a sus 34 concluye el mandato? Vamos con la parte final de esta entrevista. Ya de salida, ¿cómo quedan las finanzas del departamento gobernador? Queda muy bien. Dejamos al departamento con superávit, tanto en tesorería como presupuestal. Vamos a dejar unos recursos en superávit que van a auxilar entre 35 mil y 40 mil millones de pesos. Vamos a encontrar una gobernación con una muy buena calificación por parte de las calificadoras. Pasamos a riesgo estable. Antes estábamos en un riesgo bajo, ahora estamos en un riesgo estable. Y el gran reto que va a tener el próximo gobernador, como lo tuve yo en mis primeros meses, es gestionar recursos. Porque los recursos no es que sean insuficientes, son suficientes, pero para las necesidades no hay recurso que alcance. Por eso yo le he visto a él muy acucioso ante los ministerios, ante el DNP para conseguir más práctica. Porque esto es un trabajo de gestionar todos, todos los días. Siempre va a hacer falta muchas cosas acá. ¿Cómo va precisamente ese empalme con Didier Tavera? Bien, bien, con Didier. Hemos hablado, mando un equipo muy técnico también. Estamos satisfechos de ese gran empalme, muy cordiales. Yo hago el 31 de diciembre. En la tarde se va a hacer mi último acto como gobernador. Hago un consejo de gobierno. Bueno, ahí voy a sacar un acta en donde vamos a concluir muy bien. Y le entregaremos ese acta al consejo. Lo que queda bien terminado, lo que queda en ejecución, los pendientes y los problemas. Gobernador, otra pregunta de nuestros seguidores. Arroba Gaby Serrano dice, si tuviera la oportunidad de ser gobernador otra vez, ¿qué haría diferente? Yo invertiría mucho en las plantas procesadoras o la industrialización del sector campesino. Las dejamos en estudios y en diseños. Pero si hoy, tú me preguntas si fuera hoy gobernador, no en el año 2012, porque allá no teníamos los estudios. Hoy, y se lo he dicho a Didier, invierta lo primero, saque 30 mil millones, que vale 30 mil millones, e invierta en la planta de lácteos en Málaga, de mieles en Suaita, o vinocaprina en Concepción, de mora acá cerca a Piedecuesta y la de bocadillo en la provincia de Vélez. Gobernador, ¿qué hará el primero de enero una vez entregue el cargo a sus sucesores? Esa es una muy buena pregunta. Y ya lo estoy sintiendo, pues tengo una agenda mucho más agitada que en los últimos días. Estoy en la maratón de inauguraciones, pues yo creo que ese primero de enero voy a sentir ese bajonazo. Así que voy a buscar muchas cosas que hacer. Pues yo tengo mucho que hacer porque empiezo a escribir mi segundo libro. Y ese día, el primero, sí quiero estar en mi terraza, así como lo hice muchas veces con El Hijo de la Guerra, mi primer libro, y quiero simplemente desahogarme. Esas son las mejores letras que uno puede escribir. Y dejar que fluyan los sentimientos, porque mi libro comienza de atrás hacia adelante, con ese último día como gobernador, porque vuelvo a contar cómo fue mi campaña y empiezo a hablar del arte de gobernar. Hablo de la disciplina, de la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace, que puede ser la misma mentira. Si yo digo una cosa diferente a la que pienso, miento. Y ese fue, es el peor error de un gobernante. Hablo de la cohesión, hablo de las estrategias para gobernar a tan temprana edad y gobernar una de las mejores gobernaciones, porque esta es una de las mejores gobernaciones. Gobernador, lo primero que se le ocurra, ¿qué va a extrañar del Palacio Amarillo? Ay, Dios mío, no me hagas esa pregunta, Aleja, porque es que ahí sí ya me embarga la tristeza y la nostalgia. Yo me muestro como un hombre fuerte, pero como dice mi mamá, soy una melcochita internamente. Y muchas veces me he tenido que contener de no quebrantar el llanto y ya me está pasando cuando voy a la provincia. Si ustedes ven esas fotos, que lo ven los televidentes, yo estaba inaugurando unas placas huellas y la señora que está vestida de rosado, pues estaba con sus boticas pantaneras, porque le tocaba caminar. Entonces lo que yo aproveché fue abrazarla y sentirla en vivir el momento, en darle gracias a Dios por darme ese poder de darle felicidad con un proyecto tan sencillo de placas huellas, pero para esos campesinos era el día más importante de sus vidas. Así que algo que no perdí la sensibilidad y esa la voy a tener. Y lo último que sé que sí voy a hacer después del Consejo de Gobierno es rezar en mi despacho, darle gracias a Dios y bueno, cerrar la puerta de un ciclo de mi vida para abrir otra. Gobernador, ¿y qué es lo que definitivamente usted va a decir? Uf, esto menos mal ya no voy a tener que hacerlo. Mi novia Silvia siempre cuando estamos en los cumpleaños dice algo. Ella me dice, es increíble que Richard nunca se queje de su trabajo. Y yo nunca me he quejado de mi trabajo. Yo creo que no tanto en responderlo como tú me lo preguntas, sino que voy a poder tener un poco más de tiempo para mí y para mi familia, ¿no? Porque los grandes sacrificios es el tiempo para pensar en uno, el tiempo para compartir con su familia. Mis hermanos me reclamaban, mis primos me reclaman, me decían, venga, primo, hermanito, es que ya usted no tiene tiempo. A veces van al despacho y los saludo y se quedan ahí sentados esperándome y se dan cuenta que yo estoy corriendo y cuando me doy cuenta ya se van y después se dan molesto. Entonces yo creo que sí voy a poder compartir un poco más con mi familia. Que era extraño mucho también. Richard, ¿para política, para la diplomacia o qué va a ser? Pues en la diplomacia y en la política ya estuve. Yo siempre utilizo la frase de Napoleón, vístame despacio que voy deprisa. Gobernador, ¿alguna otra pregunta? Gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, acompañarnos en este diálogo un poco distinto a esa rendición de cuentas, de números, de obras, de cosas, y tratando de buscar más el perfil humano de Richard Aguilar Villa. Muchas gracias a ustedes dos y bueno, agradecerle a este programa porque muchas veces estuve acá y ustedes me dieron esa oportunidad para hablarle a los santandereanos, para explicarles y responder lo bueno, lo malo, lo feo. Pero a ustedes aprovechar para agradecerles. Gracias por darme esa oportunidad de ser su gobernador. Espero que haya llenado las expectativas de ustedes porque lo dimos todo con mucha disciplina, con mucha honestidad y sobre todo con un amor muy propio por Santander. ¡Gracias!